Troglo, 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 troglo Con la leña que me traes Un gran fuego voy a entender Con la leña que me traes Troglo, trogllo, trogllo Troglo, troglodita soy Troglo, trogllo, trogllo Troglo, troglodita soy Uf, 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 uf Uf, 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 uf Si en invierno empieza a llover En mi cueva me quedaré Si en invierno empieza a llover En mi cueva me quedaré Troglo, trogllo, trogllo Troglo, troglodita soy Troglo, trogllo, trogllo Troglo, troglodita soy Uf, 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 uf Uf, 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 uf Dinosaurios encontraré Ay, mamita, echo a correr Dinosaurios encontraré Ay, mamita, echo a correr Troglo, trogllo, trogllo Troglo, troglodita soy Droglo, troglodita soy Uf, 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 u Troblo, 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 rodita soy. Troblo, 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 rodita soy. En mi cueva yo pintaré los pisotes que engataré. En mi cueva yo pintaré, los pisondres me encantaré.